El hospital más importante para mi familia, para mí personalmente, aquí es donde cuidaron muy atentamente a mi padre, que paz descanse, pero la razón por qué estoy aquí es porque les quiero decir a todos mis amigos, sean atletas, sean celebridades, actores, actrices, gente de negocio, de dinero. Les quiero rogar que nuestra gente necesita ayuda, necesita ayuda económicamente para tratar de apoyar, de conquistar lo que es el cáncer, ¿me entiendes?, desde el día de hoy, y apoyar a este hospital tan especial y destacado. Mantendré mis comentarios breves. Nuestra ciudad, la ciudad en la que crecí, y la ciudad que amo, está luchando contra mucha aflicción y angustia. Gente desemparada, el crimen y la inflación son solo algunos de nuestros problemas, que son parte de la vida cotidiana en la calle y nuestros hogares. Pero debajo de la superficie, hay tantas luchas adicionales que la gente se enfrenta. Hoy estoy aquí para ayudar a proporcionar fondos para tratamientos contra el cáncer, que salvan vidas y que gente de nuestra comunidad necesita desesperadamente. ¡Gracias!